Muy buenas señores, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Seiyon comentándoles un nuevo gameplay de AutoChess Mobile Y en el día de hoy les traigo una build Vamos a tratar de sacar la build, estamos con la cuenta de prueba, ya saben Para los que me quieran agregar, abajo en la descripción está el código de mi cuenta principal Esta es la cuenta secundaria donde voy a subir build y cosas rotas Rotas, rotas, rotas ¿Qué vamos a jugar hoy? Bueno, vamos a tratar de sacar la build de One Punch Si han visto el anime de One Punch Man, saben a qué me refiero Un golpe y básicamente vamos a delepear a todo Esta build que le hace counter a la build del Shorman en cierto modo Depende también mucho de cuántas personas juegan Si por lo menos hay varias personas que estén jugando esto, pues súper bien Porque Se va a quedar allí como que El top champion... bueno, no sé, vamos a ver Voy a ir un momento tirando con esto Y lo que les decía Depende mucho de muchas cosas, pero en el late revienta ¿Qué necesitamos para que la build funcione? Necesitamos algo de esos light de momento porque es una build de late, late, late game Late game total, o sea, no... No hay otra cosa sino que el puro late Bueno, si me lo pones así... Si me lo pones así... A huevo Pues lo pongo yo allí Hay que jugar compos que nos aseguren ganar oro y ese tipo de cosas porque es dragones Básicamente la composición es full dragones Y... Es brutal Es realmente brutal Es una de las builds que yo... Se vi Y es como que... Wow En serio se puede ser más asqueroso Pensé que se podría ser asqueroso con la build que les traje, pero no Hay builds que son más asquerosos aún Vamos, ese heaven bomb para allí Ganamos la primera partida La primera ronda Perfecto Hay unos cuantos peleando todavía Veamos pues Ok Estos que llevan Están demorando mucho Fase de batalla 2-1 Empate creo Si Ok Ok, ok, ok Vamos a ponerle esto más aquí Y de momento voy a agarrar El Evil Knight, el Abyss of War Y el Top Champion A ver que me puede salir por allí Para ir transicionando, ir cambiando Ir moviendo cositas Vamos a encontrar Bogart Ok Ok, este lleva magos Ojito Ok Este lleva magillos por allí Esta armadura es esfera de vida Con este cristal encantado A ver, el cristal encantado lo puedo agarrar A la esfera de vida Se la podría guardar A alguna pieza que necesite con vida Voy a coger el cristal encantado Voy a coger el cristal encantado Lo necesito Esto va a ir aquí Nada de esto me interesa Lo único que puedo coger es esto Que está aquí Y ya está El Orge Mage Tampoco Necesito Necesito Los Pris Necesito Pris Porque si no la build No Dios La guerra Qué asco Lo que aguante Y lo que llega a pegar Buah Lo que va curando La unicornia El Milano este Va durito Pero bueno Tampoco es Tampoco me afecta Por lo menos Godness of Light Necesito el Godness of Light Y El otro El otro Godness of Light Ok Aquí podríamos hacer algo interesante Puedo subir de nivel Sacar a esta Bueno De momento me puedo Quedar así Porque quiero Vender esta pieza Poner al Dios de la Guerra Sacarme aquí Divinidad Y Guerreros No, no había visto Esa pieza por aquí Escondida Estaba Ok Bueno Ganamos a este Perfecto Heaven Bember Heaven Bember Heaven Bember Mete bastante Que Perfecto Vamos a ver Que piezas vendemos Para Re Acomodar la build Como tal Podemos hacer así Y tenemos Ok Tenemos protección Ya por lo menos Para Light ¿Qué significa para Light? Que bueno Que vamos a tratar De guardar piezas Este La máxima cantidad De De vida Porque nuestro objetivo Es reunir Seis dragones Y llegar a nivel Diez Que es cuando empieza Bueno No empieza a brillar A nivel Diez Sino a nivel Ocho Bueno Por lo menos El Heaven Bember Con La reducción De cooldown Tiene su ultimate Cada tres segundos Ya no lo tiene Cada seis segundos Y Va metiendo daño Va metiendo daño Progresivo allí Así que Bastante bien Quisiera que subiese Esta pieza De nivel El Sormen Subiese Y ir aguantando Allí Ir aguantando Bastante Porque pues Ok Nada Por este lado Que me interese No me interesa Nada En absoluto Lo que está allí El Milano Va a Magos 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 Si Está tratando De sacar La build De One Punch Man Pero bueno Es lo que hay Vamos a leer Vamos a leer la pasiva La sinergia De dragones Al comienzo De la batalla Las tres piezas De dragón Aliadas Tienen 100% De mana Cuando hayan Más de tres piezas Aliadas En el tablero De ajedrez Las piezas De dragón Las cuales Se encuentran En la parte Izquierda O tendrán Los efectos Ahí es Las piezas De dragón Las cuales Se encuentran En la parte Izquierda O tendrán Los efectos Ahí está Mal Traducido Diría yo Ok No 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 quiero No quiero Avis al Lugar El Soul Reaper Si me interesa Pero Es lo que hay Ok De hecho El Top Champion Tampoco me interesa Si mi objetivo Es hacer oro Economía Y ya está No me interesa Realmente Nada Sin hacer Economía Puro y Dura Ok Perfecto Ok Veamos a ver Que nos conseguimos 40 de oro Aquí ya tenemos Tres dragones Milano a ver como va Human Human Mage Ok Con dragones Posiblemente Tiene dos Yo ya tengo tres El que va de segundo También Está jugando Human Mage Ok Aquí lo importante Es a ver A quien le salen Los seis dragones Y ya está Si esto realmente No tiene No tiene ciencia Como tal Ok Cinco de daño Como ven Súper importante Tener Al Al Pris Ya que Nos van a hacer Mucho Mucho Daño Continuamente Y Eso hay que tenerlo Muy en cuenta Ya que Es una composición De late Muy late Por lo menos Mira Todos los están jugando Se está spameando Básicamente Para hacerle counter A lo que Yo les traje ayer Que es la build Con el Assurement Pero es que Está rotísima Es que está Absolutamente Crazy La verdad Es Es asqueroso Es asqueroso No hay más Ok Volvemos a perder aquí Cabe destacar Que hay gente Que Pues Esta gente Que está Arriba Pues Llevan composiciones Ya de magos Y Llevan Buenas piezas No al 2 Tienen varias piezas Al 2 Yo sigo Sin tener piezas Al 2 Lastimosamente La única que tengo Es el heaven bomber Y poco más No tengo más nada Ok Este por aquí A ver si me toca algo Bueno Ni tan mal Esto Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo aquí Y bueno Tratar de ahora De subir de nivel Voy a empezar A gastar Todo lo que Tenga en oro Para subir de nivel De poco a poco No es que voy a llegar Y subir de nivel En un 2 4x3 Voy a subir Con la calma Necesitaremos También Un 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 chamán De la tormenta Para hacerle el counter A todos los que van a magos O sea que Este está mal traducido Este está mal traducido Cuando tienes 6 piezas de dragón Y todas las piezas Que estén aquí Se Básicamente Cargan 100% De manada Y Lanzan sus habilidades Como que Tuviesen Manada Del tirón Metí 2 puntos Sin creer No pasa nada No pasa Absolutamente Nada Si ya no me sale Lo que Busco Pues ya vendería Al Sorman Al F.R. Daxet Y pondría ya La sinergia de dragones Estos dragones aquí Necesitamos A Umbra El Dragon Knight Y por supuesto El Frostblaze Dragon Para nuestro cometido Como ven Llevamos 48 de economía 48 monedas de oro Eh Uff Va a doler Va a doler Wow Bueno No tiene economía Ok Esto por aquí A ver que hay por aquí Que pueda servir Nada Ronda de lobos Ok Ya por lo menos Tenemos dragones allí Como tal Vamos a vender ya esto Vamos a vender el F.R. Daxet Porque no No me interesa ya Y bueno Seguir subiendo el nivel Vamos a perder este también No pasa nada chicos Que perdamos este también Si lo que les vengo a mostrar Es la build Como tal Y lo que llega a ser Por lo menos nivel 7 Nivel 7 Sin economía Como tal Para mantener Este build Necesitas llegar A nivel 8 Yo soy nivel 7 Tengo 51 Voy a ganar bastante oro Así que Subiré antes que ellos Y si ellos suben A nivel 8 No van a tener oro Para rolear Y eso es lo que importa Aparte yo tengo el P.R.I.S. Este Que Quieres que no Ayuda un montón Realmente ayuda un montón Porque pues te reduce El daño que hace Menos el T.X.U.D. Que el que va Va a bestias druidas Insectoides Va chetado Va 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 flying Va flying To the world Bueno Este también va flying Este va Caballeros Ojo Bueno Ya nosotros nos acercamos A nuestro objetivo Nuestro objetivo Es por lo menos Llegar a nivel 9 Estamos a dos niveles ya 58 de vida Aún Vamos bien Vamos bien A ver Como van a la gente aquí Dragon Ok Si esto es esperar Y ya está Esto no es Si esto es esperar Básicamente Y ya está Esto no es Conseguir lo que necesito Como decirlo Sin que suene Sino que ya suene bien Esto es esperar Y el que más economía tenga Es el que gana Y ya está Ya van a ver como Milano Está ahí Y después Cuando le parte la cara Dirán Ay madre mía Pero Esto que es loco Me está ganando ¿Por qué me ganas? Pues Porque soy un asqueroso Porque juego cosas asquerosas Ok Nos quedamos con 50 de oro 50 de vida Ok Le acaban de partir La cara a Milano Eso es súper bien Porque Se le va la economía Al carajo Ya no tiene economía Siento crack A ver A ver Que nos toca Capitán pirata Nada Uno Dos Tres Comprar esto Y estamos A Quince Quince puntos De experiencia Para subir A nivel nueve Ya A nivel nueve Empezar a hacer Un par de roles Para conseguir Por lo menos Estos Dragones Que me faltan Importante El Frostblade Dragon Si no No Magos que necesitamos Este Y Necesitamos Al Storm Shaman Ya cuando saque Al Storm Shaman Ya verán Lo que les digo Que es Una barbaridad Ok Milano Ok Tiene tres Tiene tres Dragones Tiene a estos Ok 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 A ver Que nos toca A nosotros Tenemos mala racha Igual Estamos ganando Podemos aguantar Otra ronda más Perdiéndola Que va a ser Lo suyo Esto es lo que deberían hacer Al principio Tratar de sacar El Priest Y El Goffness of Light ¿Por qué? Porque Nos va a dar Más supervivencia Por lo menos Si nos toca Contra Texudan Puede que Nos hagan Más de 14 De daño Entonces Eso se convierte Que reducimos daño Y podemos ganar Entre 1 y 5 De vida Así que Pues está Realmente Genial 8 de daño Bueno Ok Aquí ya subimos De nivel Pasivamente ¿Qué podríamos Poner aquí? No me va a pasar Los Lethal Ursa Así que Voy a guardar El oro que tengo Y hacer roles Hacer roles Bueno Milano ya tiene Cero economía Es nivel 8 Cero economía Yo soy nivel 9 Y ya Empiezo ahorita A hacer A rolearme Todo el oro Para conseguir Lo que necesito Necesito Por lo menos Al What the fuck Pero que le pasa A este tipo Dios Ok Esto Y esto Vendemos esto Esto sube el nivel Esto lo quiero A ver que más conseguimos Dios de la guerra No me interesa No me interesa Esto si Ok Se puso eso Perfecto Vendemos Esto porque ya no No me interesa Allí Esto Perfecto Ok Vamos a ver Que nos toca Por acá Umbra Tenemos 5 ya dragones Tenemos 5 dragones Por aquí Nos falta El Frostblade Dragon Vamos Vamos bien Vamos bien Ok El Tortola Elder Esto va a ir Por acá Falta simplemente Un dragón Esto sube el nivel Esto lo quiero Esto sube el nivel Esto y esto Vamos a empezar Vamos a empezar a buscar Lo que necesitamos Necesito El último dragón Y ya está Si en el último dragón Va a ser complicado Porque aquí tenemos Ya 4 5 con umbra Nos falta este Ok Ya empezamos a ganar Perfecto Esto me parece Super genial El Dark Spirit Va a estar por aquí Porque aquí tengo El Dark Spirit Allí Porque necesito Robo de vida A nivel 10 Lo pondré No antes Ok Water Spirit Nada por acá Venomancer Nada de esto Me interesa Toad Witcher Nada Esto si Dios de la guerra Tampoco Devastador Tampoco Esto si Esto si Bueno Estudan Estamos peleando Contra este Perfecto Necesito El dragón Necesito El dragón Bueno 9 de daño 22 de vida Hay que pensar Que si no No sale El dragón Va a estar Complicado Ok Esto sube Esto sube La esencia De mi vida Soy un mago No una La 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 Nada A ver Dios de la guerra Thunderbolt No es muy Efectivo A ver Sigamos buscando Porque necesito El dragón Básicamente Todo lo que necesito Ya Y ya la will Estaría lista Ok Como ven Tengo suficiente Ya daño Pero El problema Aquí Es esto Que si no tengo Esto Va a estar Complicadete Ok Esto lo va a querer Esto lo va a poner Para que vaya Desactivando La habilidad De alguien ¿Quién es la pieza Que con más vida? Pues mi pequeña Umbra Venom Nada Un 3% Y no me toca Loco Que asco De verdad Bueno Voy a tratar De agarrar Un poco De economía Para que tenga Más vida Ella Martillo Rúnico Por acá Esto 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 Y esto Si no No hay más Esto va a ir Para acá Porque Lo necesito Allí Para que Nace su ultimate Más rápido Que bueno No va a servir De mucho De momento Sigo Para acá Esto va a ir Por acá Ok Ganamos ahí Perfecto Ganamos esto A ver Por favor Frostblade Dragon I need you No No me sale El hijo de su madre Ok Vamos a tratar De subir A nivel 10 Vamos a tratar De guardar Un poco De economía Para subir A nivel 10 Y Y ya Conseguir Lo que necesito Espero Que no me Ya no me empiecen A ganar Porque Ya voy Diría yo Que bastante fuerte Voy bastante fuerte Aparte Que bueno Falta Eso Que también Lo podría Lo podría Sacar Con el Green Touch Y el otro Ahora que lo pienso Ya que como no tengo Falta Frostblade Dragon Y con el Green Touch Y La otra pieza Allí Roadward Ok Nada Frostblade Dragon Pues si Debería buscar Estas Aquí están 6 Porque vendo Estos dos Y tendría 6 dragones Por ende Pondría aquí La compo A ellos aquí Y el lado izquierdo Ok Ya les voy a decir Cómo la vamos a hacer Para que vean Lo que les digo Y que carguen Las piezas Del 100% De maná Y vean La build de One Punch Man Y ya solamente Nos faltaría Subir a nivel 10 Y bueno Después ir cambiando Piezas Y alternando Otras cosas Unas Otras que otras Y ya está A destacar Que la build Se juega Con 6 dragones Pero si no te tocan Dragones Como me están tocando A mí Pues compras El Green Touch Compras El Gran Neraldo Y ya está Vendes estas dos piezas Y listo Y listo O sea Si te da igual Esto va por afuera Esto va por afuera Esto entra Junto a esto Y esto va por acá Ok Te puedes poner Gracias Esto va simplemente Va a estar allí Como por Por ponerlo ¿No? Tenemos la sinergia De dragones Ahora Estos van a lanzar Su ultimate De una vez O sea Van a estar Con 100% de maná Un de una Ultimate Barrido papá Y aquí Viene la parte Épica De los criadores De tu cosita asquerosa Llegan La build De one pushman Chico Si quieres suscribir Al canal Después de esto No olvides Hacerlo Estás en todo Tu derecho Me harías Muy 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 Feliz Otra Turtle Elder Mira Me harías muy 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 Feliz La verdad No te voy a engañar Y Ok Vamos a ponerle Defensas a él Un poquito Tras que me harías Muy 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 feliz Yo podría seguir Rayendo todo este tipo De builds Este tipo De asquerosidades Y ya está Tú feliz Yo feliz Y todos felices A ver Bongar Como ven Que intentas hacer Pelotudo Goodbye Eliminamos A Minak Y ya está Siempre Llamando la tormenta En la build Siempre ¿Por qué? Para que lancen La tormenta De De silencia Siempre Siempre Importante El Tortola Elder Es una unidad Que mete Un huevo de daño ¿Qué significa esto? Que lo tenemos que tener allí Porque si no Nos sirve la compo El Kameha Canaliza durante dos segundos Como máximos Y después lanza Una onda de choque Que avanza En línea recta Causando un máximo De 450 puntos de daño A los enemigos en camino Aparte que tenemos Magos Que reducen 35% La resistencia Mágica De las unidades Bla 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 Bueno Está bien ¿Qué podríamos cambiar allí? Si nos saliese El Frostblaze Dragon Este Que es una pieza legendaria Yo realmente Yo realmente Pues Vendería A Green Touch Vendería El Gran Heraldo Pondría A Aldar Spirit Pondría Al Frostblaze Dragon Y ya estaríamos Y ya estaríamos Y ya estaría Otro Tortola Elder Que de hecho 3 4 5 6 7 Estoy a punto De subir de nivel Para poner Otro Tortola Elder Si me sale Otro Tortola Elder Lo pongo Estaría allí Guapetón Como ven Dragones Soy el único Que lleva 6 dragones Y Texudan Vamos contra él Le hemos Ganado una Hemos perdido Dos contra él Así que Ultimate allí Barrido del El 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 Y ya está Papá Y ya está Aquí A tu casa Crack Vamos a subir De nivel Ahora No No vamos a subir De nivel Porque no podemos Aún A ver Fuera de vida Ponerle un poco Más de Un poco más de vida 1600 de vida Este tiene 1600 Y cuando se transforma 3200 Es que lo importante Cuando jueguen Con Esta compo Es el Store Shaman ¿Por qué? Básicamente Porque va a lanzar Su habilidad Y va a silenciar A las otras piezas Enemigas De magos ¿No? Es súper importante Tener el Shaman de la Tormenta Por eso Ok Subimos de nivel Perfecto Vamos a poner A este aquí Y ahora Y ahora Listo Para que cargue Maná más rápido Creo que son las 6 piezas Al lado izquierdo Entonces Creo que Estas son las Que van a tener Maná Si mal no recuerdo Son las Que van a tener Maná De hecho Voy a poner El Winter A este aquí Porque no me interesa Que lo golpeen Mucho A este tampoco Me interesaría Mucho Tenerlo allí Pero bueno Chupándome Nada Pero Ahí está Ultimate Del Dark Spirit Como ven Soy un aqueroso Soy un aqueroso Soy un aqueroso Papá Soy un aqueroso Yo lo sé Soy un aqueroso Yo no debería jugar Estas cosas Estas cosas no las debería jugar yo Mira Le ganamos Le ganamos a Texudan A Texudan Le ganamos Vamos a buscar A ver si Por suerte Conseguimos Lo que necesitamos Froflage Dragon Vamos a probar ahora Ok Tenemos Robo de vida Ahora Eso Se traduce A que estaría bien Vamos a ver Perfecto Las piezas Que necesitamos Que lancen En la Ultimate Están bien Las 6 De la izquierda Las 6 De la izquierda Son las que tendrán El buffo De dragones Ok Por eso ponemos Siempre 6 para acá De 6 Para acá Que nos faltaría aquí Bueno Un dios del Ok Esto lo quiero Un dios de Del trueno Un dios del trueno No estaría mal Vean Ojito 6 piezas Que lanzarán Sus Ultimate De hecho A ti No te necesito Que lances Tu Ultimate Crack O sea Inútil Ok Ok Estoy pensando Cómo reposicionar Porque quiero Que lance Este también Su Ultimate Quizás sí Quizás no Prefiero que lo lance El Venom Sinceramente Pero bueno Y eso es todo Chicos Ya está Ya han Perfecto Esto Más velocidad De ataque Para mi Dragon Knight Y como ven Milano Te sudan Todos querían ganar Pero El Pechamen Acá Esto no No está nada mal Cogerlo Por si acaso Quien quita Y lo suba Entonces Esto va a subir Esto va a lanzar Su Ultimate Esto 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 Y esto Ok Y si quiero que cuiden A lo mejor Vamos a ponerlo aquí Sí Porque el Ultimate De él me da un poco Igual El Shining Dragon Aunque tiene bajo cooldown Me da un poco igual Prefiero que este tenga ahí Para que Cure ahí A esta unidad Como ven Siempre El Shaman de la Tormenta Tiene que estar del lado Donde lancen el maná Siempre 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 Prueba Lleva una racha De 10 victorias Papá Que asqueroso Soy loco Yo no debería jugar Esta vaina Es que yo no debería Jugar esta vaina Entonces yo le enseño Esta vaina Y mañana Cuando vaya a jugar Yo normalito Pan Me encuentro Con todos ustedes Jugando esta asquerosidad De verdad que No, no, no Yo no puedo jugar Esto Esto Es un delito Yo diría Que nuestra pieza clave Aquí Sería el Shaman de la Tormenta ¿No? Ya que Ese ultimate Que lanza Súper Espectacular Me gusta jugarlo con Es que Es que mira eso Es que mira eso Me gusta jugarlo con Con Warlord Por el hecho de que Puedes robar vida Y puedes aguantar un poco más Por ejemplo Lo jugarías con Warlord Más que nada Bueno Si sale el Dark Spirit Más que nada Por el hecho de que Si nos toca Enfrentarnos contra El tipo Alguien que vaya Con la build de divinidad Esta toda extraña Ok Bueno Y si nos sale El Shaman de la Tormenta El 3 Pues Perfecto ¿Por qué no el Green Touch allí? Está diciendo En teoría Un buen trabajo Esto si lo quiero Un albiter Bueno Nada Te sudan Ok Ultimate por todos lados Rayos mortales Kamehaz Destrucción mortal Muerto Muerto papá Muerto Muerto Ustedes dirán Sayon ¿De dónde sacas tú Estas porquerías De Will? Ni yo lo sé Loco Ni yo lo sé Yo solamente sé Que soy un asqueroso Estoy un solo Shaman de la Tormenta Para sacarlo El Shaman de la Tormenta El 3 Perfecto Y ya con esto Pieza clave papá Storm Shaman Al 3 Pieza clave ¿Cuánto hace la Tormenta? 4 segundos Mil de daño Mil de daño Loco Mil de daño Vamos a ver Con cuánto daño Hace ahora Y su ultimate Más grande Si ya está Este GG Papá GG Bueno chicos Si les gustó la partida Pero que asqueroso Esto es asqueroso Si les gustó la partida No olviden suscribirse Al canal Les mando un besito Así Grandote Hermoso Bintouch Y ya no te va a valer Y ya no te va a valer de mucho Y Como no te va a valer de mucho Pues yo diría que lo podrías quitar ¿No? Lo podrías quitar y Poner a Zeus En su lugar Que mete por porcentaje de vida La composición sería Seis piezas No Hagamos de cuenta De que Estas piezas que están aquí Son el tablero ¿No? Seis Son seis que va a poner Pondríamos aquí Donde está la fuente El Tortola Elder Este Tortola Elder aquí Dark Spirit aquí Dragon Knight aquí Aquí podríamos Donde está este Tortola Elder Poner a Zeus Shaman de la Tormenta Y Y pues Se podría poner otra cosita Por allí Pero bueno Siempre Las seis piezas principales Que tú quieras Que lancen su Ultimate Al lado izquierdo Seis Dos Cuatro Seis Seis piezas Y Bueno chicos Pues más nada Decirles que Muchísimas gracias Espero que este video Llega a bastantes likes Que lo puedan compartir Lo prueben Y me digan que tal Y que se suscriban ¿No? Y que me ayuden A seguir creciendo En esto De YouTube De seguir trayendo Más builds Obviamente No todos los videos Van a ser de builds Seguiré subiendo Mi cuenta principal Trayendo videos De mi cuenta principal Rankeando Pero esto es bueno Para las personas Que están empezando a jugar Que es un buen plus Porque Hacer esto Y que De repente De 22 de oro De 22 de vida Ganes una partida Donde Quería que las iba a perder Pues De verdad que Se aprecia ¿No? Y espero que les esté gustando Porque pues Estoy buscando builds Estoy viendo videos Estoy viendo cosas Estoy probando cosas Por ustedes Para que Disfruten de esto ¿No? De estas asquerosidades Que traigo Mi nombre es Sayon Chicos Les deseo una feliz noche Una feliz tarde Una feliz día Les mando un besito Nos vemos mañana Y adiós Y adiós Y adiós